Sí, adelante, senador, adelante. ¿Cómo le da? Muy buenos días. Oiga, una alegría estar en contacto con Radio Oceanía. Me encuentro en este momento físicamente en la comuna de Laja porque tengo una agenda territorial en la comuna de acá. Sin embargo, a través de esta conversación vamos a conversar de un caso de la comuna de Hualpe. Me acompañan telefónicamente dos destacadísimos dirigentes del sector de la Caleta Chome de nuestra querida comuna de Hualpe. Me refiero a don Claudio Jiménez. ¿Está por ahí mi querido Claudio? Sí, acá presenté. Buenos días. Buenos días. Y también nos acompaña nuestra otra querida dirigente de la Caleta. Ahí nuestra querida Katy Guardiola. ¿Está por ahí mi querida Katy? Por acá, buenos días a todos. ¿Cómo se han portado los dos? Bien, bien. Se han portado bien. Estaba medio resfriado. Claudio Jiménez, ¿qué te tomas? Sí, un poco, sí. Le dije que se tomara una sopita de Shanghai. Oiga, a todo esto cuando fui una vez a andar ahí en lancha para poder hacer una ruta turística ahí en Chome, a la vuelta pasamos a comer empanada y probamos una sopita de Shanghai que estaba muy, pero muy sabrosa. Pero en fin, hoy día no vamos a hablar de la sopita de Shanghai, sino que vamos a hablar del camino. Entonces, cuéntenos un poquito, Katy y Claudio, cuál es el drama del camino, o sea, cuál es el problema histórico del camino, qué complicaciones ha traído eso, tanto para el transporte privado como para el transporte público. Y después, cuéntate un poquito, digamos, lo que pudimos hacer para poder formular un proyecto, o sea, no yo, pero a través del municipio de Golpén, cómo nos coordinamos para efectos de que se pudiera formular un proyecto, presentar al gobierno regional, aprobar con el consejo regional que se firmara posteriormente el convenio de transferencia, que se transfirieran los recursos y finalmente se estuviera ejecutando este proyecto. Coméntenos un poquito ahí, no sé si Claudio, o partamos por las damas. Por las damas, correcto, sí. Quería, Katy, cuéntanos un poquito para que los auditores más o menos entiendan la historia y también la importancia de esto, tanto para los chomecinos, como también para los vecinos del Gran Concepción que quieren de repente ir a turistear ahí a la caleta. Sí, no, primero que todo, agradecer por el apoyo que nos ha dado. Estamos súper contentos porque el camino está quedando bien. Sí nos tocamos con el tema de que las ramas que van por el borde no se pueden cortar por normativa. Ahí no tengo muy claro el problema que tiene la empresa que está trabajando y que se hizo una reunión en la caleta para pedir la opinión de todos los vecinos y todos concordamos en que se debería cortar porque viene un vehículo de un lado y el otro viene del lado contrario. La rama tapa toda la visual. Entonces, con el camino todo bien. Pero el tema de las ramas, ahí estamos súper mal. Entonces, la gente debería pensar un poquito porque a nosotros nos afecta directamente. Cuéntanos un poquito, Katy, para contextualizar a los auditores. ¿Cuál es el estado histórico del camino y qué consecuencias generaba eso para los vecinos de Chome? No, el camino estaba en súper malas condiciones, a pésimas. Lo que era la locomoción que llega a Chome, que logramos obtener dos veces en la semana, quedaba a medio camino, el furgón de las niñas no podía salir del Chome porque el camino estaba tan tan malo que era imposible salir. O sea, se perdió harto para lograr este proyecto que al final lo conseguimos y ahora se está arreglando el camino. Está quedando espectacular. O sea, estamos recibiendo harta visita de los turistas y la misma gente de Chome puede salir súper bien. Ahora no, no hay problema en eso. Lo que estamos chocando es con el tema de las ramas, con los lados. ¿Tenía consecuencias para la locomoción colectiva? Igual nosotros logramos sacar adelante igual un servicio de locomoción colectiva para Chome, pero estaba teniendo alguna dificultad ahí el dueño de la micro, ¿no? Sí, sí. Sí, varias veces quedó a medio camino porque no podía subir, porque el camino estaba tan malo que al final no podía ir. Nuestro querido locutor está por ello, ¿no? Sí, senador, aquí estamos. ¿Cómo le va? ¿Oigo pedió el Chome o no? Sí, sí, lo conozco bastante. No lo conoce, es hermoso. Absolutamente, es histórico, histórico. Es histórico, es hermoso, además la gente es muy cariñosa, además normalmente también se come muy bien, ahí los chomecinos tienen algunos puestos para poder vender empanadas y también algunos platos con el shangai, que es el cangrejo típico y exclusivo de la zona. Sí, senador, eso que usted probó y me dieron deseo de ir a Chome a comer un platito de shangai. Yo aprovecho de promover la localidad de Chome porque es una localidad hermosa, tiene dificultades en el acceso porque la verdad que era un suplicio ir a Chome en términos de que el estado del camino era realmente malo, digamos. Pero como indica Katy y Claudio, hoy día se están realizando trabajos que esperamos queden terminados en el mes de diciembre y que impliquen que ya el acceso a esta caleta de la comuna de Hualpén sea mucho más, digamos, esté en muchas mejores condiciones. Ahora, tenemos que ver de qué manera sorteamos el asunto de las ramas que están generando este problema que indicaba Katy. Katy, entiendo yo, porque algo de eso nos había anticipado, de que hay algunas dificultades en términos de que estamos en el contexto de una reserva natural, por lo tanto no es llegar y cortar las ramas, hay que medir ciertas autorizaciones. No recuerdo bien cuál es el camino para poder cumplir con el objetivo dentro de lo que la normativa medioambiental faculta, pero me parece que debe ser objeto de una conversación un poquito más profunda con la dirección regional de Vialidad, por lo cual mi querida Katy y mi estimado Claudio vamos a gestionar una videoconferencia, una reunión con el director regional de Vialidad y no sé si es que eventualmente después fuere necesario un segundo tiempo con la Ceremi de Medio Ambiente, dependiendo de las cosas que lleguemos. Estaba mirando acá el historial, nosotros logramos el certificado de aprobación presupuestaria de los cerca de 855 millones de pesos, eso fue la inversión aprobada por el Consejo Regional en junio del año pasado para que se pudieran hacer las mejoras de esta segunda etapa del camino, porque la primera etapa del camino ya se mejoró hace un tiempo atrás a través de la pavimentación, ¿cierto? Claro, en ENAP, que es justo hasta un poquito antes del cruce, pero del cruce hasta la caleta, el camino estaba, digamos, en deplorables condiciones y lo sabrán quienes han ido a visitar la caleta, así que estamos muy contentos de que finalmente esta inversión no solamente se haya financiado, sino ya esté en un notable estado de avance. Senador, discúlpeme, la otra vez cuando tuvimos una reunión ahí con el gobernador, a la alcaldesa de Bocadura, estaba el alcalde que actualmente está ahora en el papel, se quedó de que... Miguel Rivera. Miguel Rivera, cuando se quedó y que desde este proyecto que se está ejecutando ahora, el ripiado, después iba a buscarse otro proyecto para el asfaltado, porque yo no sé en qué quedaría eso, en qué va, o se está haciéndose algo. Lo que podemos hacer, estimado Claudio y estimada Katy, es que cuando tengamos la conversación con la Dirección Regional de Vialidad, por el tema de las ramas, pudiésemos reponer este asunto. Así como se hizo un mejoramiento del camino en ripio, me da la impresión de que eventualmente pudiera seguirse un camino parecido para poder lograr un asfaltado básico, si es que efectivamente la normativa medioambiental y todo ese tipo de reglas lo facultan, digamos. Yo me imagino que sí, y probablemente si es que el gobernador Rodrigo Díaz lo esbozó es porque el primer filtro lo permite. Así que lo que debiéramos hacer, Claudio y Katy, es aprovechar esta conversación que vamos a tener con el Director Regional de Vialidad, Juan Carlos Oviedo, para colocar ese tema arriba de la mesa y activar un proceso que implicaría un camino parecido al que se activó la vez anterior, digamos, que es que el municipio tiene que hacer una confianza con la realidad, digamos, formule el proyecto, pero el proyecto ingresa finalmente al gobierno regional a través de la vía municipal. Municipal. Sí, así se aprovecharía igual de mantener el arreglo que se hizo ahora y con un asfaltado quedaría duradero. Así es, pues. Así que es un camino parecido al que se realizó para poder lograr este proyecto de cerca de 855 millones de pesos que ya está terminando su ejecución, ¿no? Pero que en vez de un mejoramiento por medio de ripiado, va a ser un mejoramiento finalmente a través de un asfaltado básico y por lo tanto va a ser más caro, digamos, pero es un camino similar en el que hay que seguir. Muy bien, pues. Yo no sé si nuestro querido amigo de la radio quiere hacer alguna pregunta o algún comentario adicional. Sí, mire, es una, no una pregunta, un comentario respecto de la claridad que tienen los dirigentes que usted está conversando con ellos. Recordemos que Lenga tiene un, perdón, Chome tiene un potencial turístico histórico, o sea, así que lo que usted ha hecho con esos dirigentes es muy bueno, o sea, se desplayaron, dijeron lo que tenían que decir, y clarito, o sea, no hay por dónde perderse sus explicaciones. Nosotros, bueno, yo fui diputado por Chome entre el año 1018 y el 10 de marzo de este año. Antes no lo había sido y en esos cuatro años logré tomar algunas causas al servicio de los vecinos de los vecinos de Chome que, gracias a Dios, prosperaron. La primera, y que fue el motivo por el cual conocí a Claudio y a los dirigentes de allá, fue el tema de la instalación de una antena celular, que fue un proceso que seguimos y que, gracias a Dios, finalmente terminó con la instalación de esta antena, que le entrega la conectividad que hoy día estamos viviendo en Chome, digamos. Ellos están conectados, han tenido algunas dificultades porque se había caído la señal, pero hicimos las vinculaciones hace un par de días con la gerencia de la empresa reactiva y finalmente se recuperó la señal. Pero esa fue una primera causa que logramos cubrir en la caleta. La segunda, y no sé si me quedará después alguna en el camino, fue el tema de la regularización de los títulos de dominio. Correcto. Había una dificultad histórica ahí con... ¿Cuántos vecinos eran, Claudio? Como 32. 32, 33 vecinos. Sí, con 32. Claro, de la comuna de la caleta de Chome, tenían una maraña normativa y legal, digamos, que les intervía ser propietarios de sus viviendas y al no ser propietarios de sus viviendas, tampoco podían postular proyectos de mejoramiento y de arreglos. Así que lo que hicimos ahí fue, en alianza con el municipio, finalmente poder encontrarle el ángulo y traducir eso finalmente en una entrega de los títulos de dominio para estas familias de Chome que tanto enelaban este hito. Está pendiente el segundo tiempo de eso, Claudio y Katy, que es el capitalizar ese hito y pasar posteriormente a materializar el subsidio de arreglo de las casas, digamos. Pero trabajaremos en eso. Y también lo que logramos hacer fue este tema del mejoramiento del camino que tuvo una primera etapa, que fue el asfaltado ahí en el sector de la NAP. Y hoy día esta segunda etapa que va desde el cruce hasta la caleta y que ya está en franco estado de avance y que esperamos pueda estar disponible para utilizarse en plenitud a partir del mes de noviembre, probablemente más directo para fines de noviembre, me imagino yo. Y eso fue lo otro que también conseguimos, que fue trabajar de la mano con la Ceremi de Transporte y la ministra de Transporte, Gloria Junt, para efectos de poder finalmente tener disponible una micro, un vehículo de locomoción colectiva que pudiera darle conectividad territorial a los vecinos de Chome. Si no me falla la memoria, Katy y Claudio, en la ceremonia donde se hizo entrega de este servicio, nos acompañó la misma ministra de aquel entonces, Gloria Juntos, ¿no? Sí, correcto, sí, eso es igual. Nos acompañó a la ministra ahí en la caleta en un día despejado y maravilloso como el que hoy día nos acompaña. Así que, como se puede dar cuenta, estimados amigos de la radio Oceanía y estimados auditores, el trabajo en equipo, que esa es la clave, el trabajo en equipo con nuestros dirigentes, con los representantes de la Junta de Vecinos y también, digamos, más allá de las diferencias políticas transversalmente con el municipio de Huelpén, con la anterior administración y con la actual administración, finalmente se ha traducido lo que los vecinos quieren, autoridades trabajando unidas junto con nuestros dirigentes para poder solucionar problemas concretos y sacar adelante proyectos de valor para las comunidades. Senador, muy interesante todo lo que usted ha hecho por Chome. Eso hay que saberlo, hay que decírselo a la gente y estamos cerrando el programa. Los auditores han escuchado al senador Enrique Van Rieselvergue. Señores, hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias y invitar muchos saludos a los vecinos de Chome e invitar a los auditores a que especialmente cuando ya terminemos de arreglar el camino a fines del mes de diciembre visiten la caleta ya va a haber un camino en buenas condiciones y puedan gozar de las bellezas digamos geográficas y también de la calidad culinaria de los chemecinos al servicio de los vecinos del Gran Concepción. Muy bien, senador. Ya pues. Gracias. Nos vemos en una próxima entrevista. Hasta luego. Chau, chau, chau. Chau, chau.